Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo a mostrar un pequeño tutorial de como saber que se esta farmeando en el espacio O que hay para farmear en el espacio según el color del drop Acá en pantalla les voy a dejar una imagen de referencia para que vean Cada color, que es lo que representa cada color O que se esta farmeando dependiendo de cada color Uy, en este me lo van a robar el drop así que vamos a agarrarlo En este caso vemos que es azul El color del drop es azul Eso representa según esta imagen, representa que se esta farmeando el azufre Así que bueno gente, vamos al espacio y vamos a comprobar que se esta farmeando el azufre Esta técnica nos va a ayudar bastante a saber que se esta farmeando en el espacio Al momento de querer farmear algo en especifico De repente simplemente estamos buscando farmear, no se, cristal O de repente fragmento de elemento Entonces no tenemos que ir directamente hacia el espacio Sino que simplemente al salir de nuestra base o a encontrarnos un drop cerca de nuestra base Vamos a saber que se esta farmeando en el espacio Eso es bastante bueno por eso De repente queremos farmear cristal o elemento Entonces hoy simplemente tenemos que esperar que aparezcan los drops del color que queramos farmear Por ejemplo, acá ven que el blanco es mutagel El verde es cristal El azul que es este, es azufre También tenemos el purpura que es el fragmento de elemento Un color más usado Uy, este bueno, este no lo robaron Este me lo robaron medio tiempo Vámonos para el espacio gente porque lo que lo quiero mostrar es Que vean que en este momento se esta Están los drops azules y se esta farmeando lo que es azufre Lo hay para farmear el azufre Así que bueno, vamos a por el espacio Vamos a por el espacio y comprobamos azufre Bueno gente, acá estamos en el espacio Llegamos al espacio y vamos a buscar Bueno, vamos a pararnos en estas pequeñas islas Para que vean lo que hay para farmear En este momento el color del drop, como les dije Como les vieron ver, es azul Es azul, así que según la imagen de referencia que tenemos acá Lo que se esta farmeando en el espacio O lo que hay para farmear es el azufre Acá como pueden ver, supongo yo que son estas pequeñas rocas Y ahí como ves puedo sacar azufre Azufre y piedra Siempre te va a dar algo más Nunca te va a dar solamente eso Es igual que el fragmento de elementos Si vas a farmear fragmento de elementos Pues también te va a dar un poco de elementos Si vas a farmear polvo de elementos Pues también te va a dar un poco de elementos Esto más que todo para que tengas una pequeña guía De que se esta farmeando en el espacio Según el color del drop Esto de verdad que ayuda muchísimo Las perlas negras es el color rojo Las perlas negras no lo van a conseguir Como normalmente conseguimos las perlas negras en el mar Que son pequeñas o las negritas allí No lo van a conseguir así Lo van a conseguir como si fueran unas pequeñas burbujas azules Y cuando tú farmeas eso Yo lo farmeo con el taladro Lo pueden hacer también con el látigo Pero creo que con el taladro se hace un poquito más fácil Para hacerlo simplemente te acerca Y disparas con el taladro a esas pequeñas bolas azules Y con eso vas a extraer las perlas negras De todos modos también les voy a dejar un pequeño video Un pequeño cortico video que grabé Cuando estaba en el momento que estaba farmeando las perlas negras Porque muchas personas no saben cómo conseguir las perlas negras Porque te ves una gran isla toda azul Y a veces ves solamente estas pequeñas rocas que farmean el país metal Y nada más Entonces a veces no saben que las perlas negras se farmean A través de esas pequeñas burbujas azules que están allí Así que bueno Espero que les haya servido gente Darle like si te gustó el video Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao